Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, en un día muy movido, muy movido el día. Por un lado hay una situación de mucha tensión en el mercado cambiario. El dólar blue está en este momento en 237 pesos, pero lo más importante es que el dólar para empresas, el contado con liquidación, el dólar en blanco en el cual dolarizan, buscan dólares las empresas, está superando los 250 pesos, 250, 252 pesos en este momento. Esas cotizaciones lo que están reflejando, y ahora vamos a analizarlo en detalle, es una incertidumbre creciente respecto a la capacidad que tiene la política económica, el gobierno, el ministro de Economía, de encuadrar mínimamente las expectativas. Y tiene que ver, entre otras cosas, con que las señales que se enviaron el día de ayer, cuando se tomaron medidas de emergencia para tratar de acumular dólares en el Banco Central, fueron señales justamente de medidas de emergencia, de urgencia, la señal de, se acabaron los dólares, desesperadamente salimos a frenar la salida de dólares como sea, y acumular los dólares en el Banco Central. Pero eso se da en una dinámica en la cual hay muchos pesos dando vuelta, hay una brecha a cambiar y además del 100%, y en estos últimos dos días, ayer y hoy, paralizado prácticamente la operatoria de importaciones. Por eso el Banco Central ayer compró 250 millones de dólares. Los bancos directamente no le venden a los importadores, no le dan los dólares para pagar las importaciones, paralizaron toda la operatoria con la nueva normativa del Banco Central, y eso está generando que muchas empresas y particulares vayan a buscar el dólar, en este momento en 250 pesos, el dólar contado con liquidación o el dólar MEP. En un contexto, además, en el cual los bonos de la deuda argentina están cotizando en 20 centavos por cada dólar, es decir, están en precios de default total, están prácticamente yendo a hacer los bonos de la deuda de Venezuela, los bonos en dólares. ¿Por qué si la Argentina no tiene vencimiento en dólares este año prácticamente importantes, relevantes este año y el próximo? Bueno, porque está la impresión de que el Ministerio de Economía, con Guzmán a la cabeza, junto al programa del FMI, no cierra, es inconsistente, y sobre todo no tiene ningún aval político. Y por otro lado, los bonos en pesos, que es la única forma de financiar que tiene este año el gobierno del déficit fiscal, pues tiene un cepo sobre la maquinita de emitir pesos puesto en el acuerdo con el fondo, los bonos en pesos también se derrumban porque empieza a haber incertidumbres y van a pagar incluso los bonos en pesos, que Guzmán ha dicho que se van a pagar, pero mientras tanto, ¿qué está haciendo el gobierno para sostener la cotización de esos bonos? Hoy hay una canje importante de deuda de 250 mil millones de pesos, que lo que no se refinancia y va a correr a la brecha cambiaria, el Banco Central sale a emitir pesos para comprar esos bonos y los pesos esos que están dando vueltas corren al dólar. Entonces, se genera una tormenta perfecta en un contexto donde el presidente tiene que definir si Guzmán sigue siendo o no su ministro de Economía y si es su ministro de Economía, empoderarlo, mostrar que todo el gobierno se alinea detrás de la política económica. Ahora vamos a volver a ese tema y lo engancho con el otro problema que se está viendo hoy en la calle. Mostremos las imágenes de lo que está pasando en el puente Porredón, más allá del conflicto puntual ahí con un grupo de camioneros autoconvocados, lo que estamos viendo en todo el país es un faltante de gasoil muy importante, gasoil que se tiene que importar y se tiene que pagar con qué? Con dólares. Y acá el área principal, que es el Ministerio de Economía, de quien dependen la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comercio, no da la señal de cuánto se está importando de gasoil, cuándo se va a importar el gasoil que falta y cuándo va a llegar. Y si hay los dólares para importar ese gasoil. Y en el medio se generan todo tipo de comportamientos especulativos, de faltantes, de sobreprecios abismales y de protestas de camioneros, fundamentalmente de carga, algunas inadmisibles, violentas. La situación que ocurrió ayer en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde tres camioneros autoconvocados que hacían un piquete asesinaron a piedrazos a Guillermo Jara, un muchacho que estaba trabajando ahora a contar Florencia cómo es el caso, es terrible, no es un caso policial más. Es una situación de fondo muy compleja, desde el punto de vista económico y político, y donde no hay un orden mínimo, no hay nadie que lidere la organización que acote la incertidumbre que hay en esta sociedad. Y en el medio se generan comportamientos terriblemente violentos, directamente delictivos, homicidas, como lo que ocurrió con este muchacho Guillermo Jara, que estaba laburando arriba de su camión para transportar carga en la provincia de Buenos Aires. Está en este momento Fabián Rubino, ahí en el puente de Puerredón. Fabián. Claro, Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, aquí está solamente habilitado parcialmente un carril hacia Capital Federal del puente de Puerredón. Da la sensación que en minutos más van a comenzar a descentralizar, a desconcentrarse por esta vía, porque evidentemente ya no van a ingresar. La actitud de la policía es cortar el tránsito acá para que no puedan ingresar, y los camineros van a retroceder, pero esto todavía está en veremos. ¿Tu nombre es? Nicolás Barja, soy el secretario de la regional Cagabellamea de SUTAP. Exactamente. ¿Cuál es la postura ahora que van a mantener después de casi toda una mañana cortaron el puente de Puerredón? Nuestra idea nunca fue cortar el puente de Puerredón, lo único que, bueno, llegamos hasta acá y la policía nos hizo un piquete, digamos, no nos dejaba pasar. Sabemos que complicábamos a los ciudadanos que quieren llegar a trabajar, y la idea nuestra nunca fue cortar el puente. La idea nuestra era llegar a un acto que íbamos a hacer el 9 de julio y el obelisco, junto con la central de trabajadores, la CTA Autónoma. Bien. Maxi, te está escuchando, Nicolás, también que es un representante de los camineros para que puedan dialogar. No, no, Fabián, simplemente, a ver, no se termina de entender, porque ahora vamos a hablar con las distintas cámaras de transportistas. Ellos dicen que... ¿Ustedes son camioneros autoconvocados? No, no, no. Acá hay un sindicato que se llama SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias. Nosotros representamos a todos los trabajadores de puerto, también al transporte portuario. Y, bueno, tenemos regionales en el interior. Son todos camiones que llevan mercadería de exportación. Este corte que ustedes están haciendo acá, o la manifestación que quieren hacer y que no los dejan entrar a la ciudad de Buenos Aires, ¿tiene también que ver con el corte que se hizo en Deró, en la provincia de Buenos Aires, donde fue asesinado este muchacho, Guillermo Jara? Ahora, hay más de 22 cortes que anunciamos nosotros como sindicato y también sabemos que hay otros cortes por autoconvocados, por algunos... Gente, transportista que está cansada de esta situación y salió a la ruta a manifestarse. Ese corte justamente no teníamos ninguno representante del sindicato. Pero el reclamo es justo. Igualmente desde el sindicato repudiamos todo tipo de hechos de violencia, más hacia los trabajadores que quieren llevar la fuente, quieren llenar la olla, digamos, a su casa. Sí, acá más que hechos de violencia es directamente un asesinato, ¿no? Un asesinato. Es un hecho, digamos, terrible. Claro, gravísimo. Terrible, terrible. Ustedes están reclamando una mejora en la tarifa del transporte de carga, vinculado en particular con el puerto. Sí, justamente me mencionabas a las cámaras empresariales, del transporte, las cuales hoy no están llevando ninguna lucha adelante. No están en la ruta, no están en ningún lado. Ellos hicieron una medida hace dos meses, la cual hicieron que levanten todos los trabajadores para negociar 2 pesos con 10, lo cual la tarifa quedó atrasada por los aumentos de combustible. Nosotros lo que pedimos es que la tarifa que marca tanto las cámaras como el gobierno sea el piso y no el techo y que esté atada a una cruz o la gatillo por lo que vaya moviéndose, digamos, el combustible. O sea, si el combustible aumenta, que se vea reflejado en la tarifa nuestra. Ahí no tendríamos ningún tipo de problema en pagar 300 pesos el combustible como se hace en el interior. Bien, gracias, Fabián, gracias. Te quedás ahí, voy al otro lado del Puente Pueyrredón. Ahí está Ramiro. Ramiro, ¿cómo estás? Maxi, desde esta vía del Puente Pueyrredón en la que se circula sentido a Provincia de Buenos Aires, el tránsito es fluido. Sin embargo, pudimos observar hace instantes cómo las líneas de policías de la infantería de la Ciudad de Buenos Aires, que estaban conformadas por tres hileras, ahora se duplicaron. Hay en total unos 40, 50 efectivos de la infantería apostados frente a frente con los camiones para intervenir en caso de que sea necesario. Además, la custodia está también a cargo de la Policía Federal, que está unos metros más adelante sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Desde nuestra posición pudimos ver cómo en los últimos segundos los camiones, algunos, se empezaron a desprender. Y atención, esto es información de último momento, está sucediendo en este instante. Vemos cómo se empiezan a desarmar los cordones de la infantería de la Ciudad de Buenos Aires, que se habían terminado de armar hace apenas unos minutos. Vemos cómo se empiezan a replegar los efectivos. Los camioneros que estaban subidos a uno de los camiones con banderas, también las bajaron hace instantes nada más. Y algunos camiones que estaban en la manifestación, vimos cómo se desprendieron y algunos camioneros están empezando a subir a sus transportes. Veremos con el correr de los próximos minutos qué es lo que sucede en este lugar. En este momento quedan simplemente dos hileras de policías. Había seis cuando comenzamos la salida. Y daría la impresión de que se está por desactivar al menos la protesta en este lugar. Bien, Ramiro, volvemos ahí en cualquier momento. Esto tiene que ver, Florencia, con que el ministro de Alessandro, el ministro de Seguridad de la Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que no iba a autorizar el ingreso a la ciudad porque iban a manifestar ahí en el obelisco, en la 9 de julio. Claro, el cuestionamiento es porque se está metiendo en territorio bonaerense en realidad a resolver esto dentro del puente de Poirredón, pero la Ciudad de Buenos Aires dice que de ninguna manera va a dejar ingresar. Entonces, efectivamente, decidió poner el punto ahí y dijo que no van a ingresar a la Ciudad de Buenos Aires, aunque no se ve una movilización tan, tan grande de quienes iban a ingresar, pero iban a hacer un acto en el obelisco con la CTA. Este gremio, este sindicato del que hablaba el entrevistado, es un sindicato que no tiene personería jurídica desde 1989, pero está evidentemente emparentado con la CTA y buscando algún punto de referencia para poder negociar. A ver, está en la 9 de julio, ahí en el obelisco Dio de Nicolás. Diego. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Mirá, acá en la 9 de julio se esperaba la llegada de estos camiones, pero claro, al no poder ingresar, la CTA está realizando este acto, como ves, sobre la Plaza de la República. ¿Qué está sucediendo con el tránsito? Bueno, no hay mayores inconvenientes a esta hora de la mañana porque la concentración no es tan numerosa, se está realizando sobre la plaza y en tal caso, sobre la avenida Corrientes, solo está ubicado un camión que es el que tiene el audio. Así que hay dos carriles de corrientes restringidos, nada más, pero el tránsito está circulando. ¿Qué es este acto de la CTA autónoma que se está desarrollando aquí? Bueno, es una convocatoria justamente que lleva unas consignas en contra del FMI, en contra de la cumbre del G7. Así que ya ha habido algunos oradores, ahora vendrán otros más, el acto en pleno desarrollo. Bien, Diego, volvemos ahí en cualquier momento, ahora vamos a hablar con distintos protagonistas de lo que está pasando con el problema de fondo, que es el faltante de gasoil, la falta de definiciones, de cuándo efectivamente va a llegar el gasoil a la Argentina, las importaciones para normalizar la situación. Porque en Asalín nadie del área a hablar, fundamentalmente la Secretaría de Energía, también la Secretaría de Comercio, hay un nuevo Secretario de Comercio que no aparece en el radar desde que se fue Feletti y tienen que salir los ministros que no son del área a decir que va a llegar el gasoil. Y hasta ahora lo que vienen diciendo, vienen fallando. Porque salió en su momento Mansur, el jefe de gabinete, después salió Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, claro, muy presionados por la situación que hay en el interior. Algunos gobernadores que están también muy preocupados, incluso gobernadores del propio oficialismo. Hacemos un breve paréntesis con lo que está pasando en el mercado financiero. El dólar blue, 237 pesos. El dólar contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas, arriba de 250 pesos, 252 pesos. Yo contaba que hay, a ver, pongamos la carátula, yo contaba que hay un momento de definición para el Ministerio de Economía y sobre todo para Alberto Fernández, que tiene la responsabilidad acá de marcar cuál es el sendero. Evidentemente, lo que está ocurriendo es que, más allá de lo que opina Cristina Fernández de Kirchner, que va desde las consultas Roberto Felletti a Carlos Melconian, hay en la percepción de los actores políticos la idea de que se está caminando por un desfiladero muy estrecho, un camino de cornisa, y que si no hay dólares en el Banco Central, en algún momento van a tener que devaluar, y con una inflación piso de este año de 70-75%, eso puede significar una inflación mayor y una crisis política y social más profunda. En ese escenario, el Ministro de Economía no sale a hablar porque está enfrentado con la Vicepresidenta, está guardado, no marca el rumbo de qué va a pasar con las cuentas fiscales y monetarias este año, de cómo viene el acuerdo con el fondo, dar algo de certidumbre de que en esta economía no va a haber, lo que está ocurriendo ahora, muchos pesos y pocos dólares, sino que eso va a entrar a equilibrarse en algún momento. Como eso no ocurre, todos los que tienen pesos sobrantes buscan dolarizar, presionando sobre la brecha cambiaria, y ante ver tan pocos dólares en el Banco Central, incluso los que tienen acreencias en dólares con el Estado argentino, en la deuda reestructurada por Guzmán, venden los bonos a precio de remate, y los bonos están hoy en 20 centavos de dólar. Es un default total, la Argentina ya está cerca de los bonos de Venezuela, siendo que acaba de reestructurar su deuda y que no tiene vencimiento importante ni este año ni el próximo. ¿Pero por qué se da ese comportamiento? Porque está nuevamente la impresión de que puede pasar cualquier cosa, de que puede haber un viraje hacia Cristina, que puede haber un viraje hacia algo más racional. Lo que está claro es que es necesario dar certidumbre. Y lo que está haciendo el gobierno es meter parches. Le faltan dólares, entonces cierra todas las importaciones, como hizo ayer y hoy, y trata de acumular dólar en el Banco Central. Pero eso genera que todos los importadores y las empresas que antes podían acceder al dólar oficial para importar, salgan a comprar dólares al dólar libre. Y eso dispara la brecha cambiaria. Y la financiación en pesos, que es lo importante en estos días, hoy hay un canje de 250.000 millones de pesos de deuda que vence y que hay que refinanciar. Si hay parte que no se refinancia y hay que pagarla en pesos, esos pesos van a correr al dólar. Bueno, están generando tensiones fuertes en el mercado cambiario. Está Juan Napoli, presidente del Banco Valores. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre. Bueno, las medidas de ayer, las medidas, yo digo, un parche sin contar la integralidad, sin que aparezca el ministro de Economía, sin que diga cuál es el programa económico, cómo viene el programa con el fondo, cómo va a seguir hasta fin de año, ha generado mucha tensión en el mercado cambiario en el día de hoy. Bueno, las medidas de ayer eran previsibles. Digamos, después de un extraordinario mes de mayo, vos en el segundo semestre tenés tres alternativas, que es devaluar abruptamente, desdoblar o endurecer el CEPO, que es lo que creo yo que están intentando hacer y de hecho ayer lo empiezan a hacer. El Banco Central está cerrando el grifo de los dólares oficiales para todos aquellos pagos de importación que no sean energía. Entonces hay que ganar tiempo hasta septiembre, octubre, donde esos pagos disminuyen. Claramente son medidas temporales donde ganás tiempo, generás presión inflacionaria adicional y te va a afectar la actividad y el abastecimiento. Bueno, ¿y cómo ves esta dinámica? Hoy, ¿quién está comprando dólares a 250 pesos dolarizándose en el contado con liquidación, por ejemplo? ¿Qué son? ¿Empresas? ¿Son importadores que no están accediendo al oficial? Bueno, yo hace tiempo vengo advirtiendo el tema de la deuda en pesos. Lo hemos hablado con vos en varias oportunidades. El Banco Central está imprimiendo pesos para darle salida a algunos inversores en el mercado secundario y parte de eso va a los dólares. Y esto te provoca un incremento en los dólares alternativos y una suba en la brecha. Vos decís que hay inversores extranjeros, Templeton, Pinco, grandes fondos de inversión norteamericanos, que estaban en bonos en pesos, que no están renovando esa deuda, le piden los pesos al Tesoro, el Banco Central imprime los pesos, se los da al Tesoro, y con esos pesos salen a dolarizarse esos inversores para irse del país en el contado con liquidación. Por eso hoy está en 250 pesos. Eso es lo que yo creo que está pasando. No necesariamente me refiero a institucionales del exterior. Pero pueden ser locales también. Pueden ser locales también. Bueno, ¿cómo ves la dinámica? Porque algunos dicen, bueno, mirá, con estas movidas del dólar, de la brecha cambiaria, si se amplía mucho la brecha cambiaria por sobre los niveles que estamos, y si fundamentalmente los que importan empiezan a percibir que no tienen dólares para importar al tipo de cambio oficial, se viene una nueva ronda de remarcación de precios, es decir, que la inflación, que en junio va a ser 5%, puede mantenerse en esos niveles en los meses siguientes. El escenario que yo veo es un escenario de estancamiento de la actividad, de alza de precios y de aumento de desempleo. Es decir, vos ves que, de alguna manera, la economía pega la vuelta porque los salarios, todos los ingresos fijos, jubilaciones, te quedaron atrás de la inflación, se te empieza a caer el consumo, pero te quedás con una inflación muy elevada porque venís en esta dinámica de incertidumbre total, por lo menos unos meses, hasta que empiece a... Fijate vos que todas las... Absolutamente las consultoras te están dando para este mes 5-3, 5-5 contra 5-0-5 el mes pasado cuando hace poco nos decían que esa inflación iba a empezar a bajar. No hay ninguna consultora que te hable de una inflación de menos del 5 para este mes. Bien. Juan, gracias. Muy amable. Como siempre, ahí está el presidente del Banco de Valores, Juan Napoli, contando lo que estaba pasando en este día. Bueno, contá, Florencia, qué sucedió. Creo que hay imágenes de lo que ocurrió con ese piquete en el interior de la provincia de Buenos Aires y el asesinato de este muchacho Guillermo Jara. Guillermo Jara tenía 45 años y fue apedreado cuando quiso atravesar un piquete en Deró, ex partido de caseros, quizás para algunos es más fácil de identificar de ese modo, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, unos 400 metros de la ciudad. Hay tres detenidos que son sospechosos detenidos por la policía bonaerense, todos camioneros de Deró que no tienen empleadores registrados, así que no se descarta que sean los propios dueños de esos camiones. Jara trabajaba para la empresa de transporte de Segovia, había salido a la mañana de General Rodríguez, ayer a la mañana, para entregar una carga y cuando lo quisieron parar en el piquete, él siguió de largo. Esto es lo que reconstruye por ahora la policía bonaerense. Lo que dice es que lo persiguieron varios manifestantes, o sea que no fue una situación del momento, sino que lo persiguieron cuando él había atravesado este piquete y lo atacaron con piedras muy grandes, una de las cuales dio en el parabrisas y lo atravesó, le dio en la cabeza, él perdió el control del camión y murió. Y sobre los detenidos, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo directamente que son tres asesinos y es bastante cercano a lo que piensa la justicia porque dice que con esa magnitud de los huecos que tiene en este momento el camión accidentado, el camión donde iba Jara, dan cuenta de que no era solamente que se estaban manifestando en su contra o que lo estaban agrediendo, sino que lo querían matar. Esto es lo que hoy piensa la justicia. Bueno, vamos a seguir muy de cerca de lo que está sucediendo ahora vamos a hablar con distintos protagonistas de lo que está sucediendo en las rutas, incluso en la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a Salta, ahí está Nahuel Guzmán, atención porque ahí es donde pega más fuerte el faltante de gasoil. Nahuel. Hola, ¿cómo te va Maxi? Y a todo el equipo, por supuesto. Estamos acá en el Mercado Cofrutos para hablar sobre una problemática que ya venimos abordándola hace muchos días. Prácticamente las economías regionales están en jaque y son muchos los sectores que están sufriendo debido al desabastecimiento de gasoil. Es por eso que estamos acá en el principal abastecedor de frutas y verduras de Salta, el Mercado Cofrutos, con el presidente de este mercado para que nos dé a conocer un poco cómo es la realidad y qué frutas y verduras faltan. ¿Cómo está? Hola. Hola, buen día. Mirán, estamos con el faltante de la papa, estamos con el faltante de la manzana. ¿No está demorando en llegar a esa fruta que está viviendo del sur del país? De alguna manera están contando que el problema del gasoil y del transporte está dificultando el abastecimiento de algunos alimentos en el norte del país, estamos hablando en Salta en particular. Sí, cada vez se está empeorando más con el tema del combustible, los fletes que vos pactás antes de salir de la mercadería te lo están cambiando al momento que llega la mercadería porque los camiones vienen viajando y pagando combustible fuera del surtidor a precios que no los tienen conocimiento ellos hasta el momento que terminan de echar el combustible, ¿no? Y aparte, Maxi, de lo que es las frutas y las verduras acá en el Mercado Cofrutos, estamos también con Cristian, quien es socio también de lo que es la cooperativa del mercado, pero él está a cargo de lo que son, por ejemplo, la mercadería, arroz, fideos, ¿de qué hay faltante también aparte de eso? Hola, buen día. Tenemos el faltante por lo que está también sucediendo en Tucumán, el desabastecimiento de azúcar y aumento la entrega del arroz y papel higiénico. O sea, ahora estamos trabajando con bastante dificultad en el tema del abastecimiento. Y aparte de esto, por ejemplo, la gente ya empieza a sentir como, por ejemplo, el desabastecimiento y compran de a más, digamos, de mayor cantidad. Sí, es su forma de ahorro. Creo que es una forma que ya se viene implementando de cubrir una, el poder adquisitivo y otra, de asegurarse de los alimentos esenciales. En este caso, azúcar, arroz y sumado también el tema del papel higiénico. Maxi, vos fijate que esta problemática se vive, se viene sufriendo hace dos semanas aproximadamente lo que es el faltante de la mercadería. Estamos hablando de arroz, aceite, como nos comentaba Cristian también y por supuesto también lo que son las frutas y verduras. Vos fijate que los transportistas después de lo que fue el paro en Tucumán quedaron varados prácticamente en lo que es allí la vecina provincia y no podían pasar hacia nuestro territorio acá en la provincia de Salta por lo que de esta manera se nota mucho más el faltante y por ahora ¿qué tienen a futuro? ¿se va a seguir complicando la situación o qué les espera? Y por lo que se sabe sí. O sea, esto va a haber se va a ir trasladando seguramente a precio por lo que ya es lógico la idea no es eso por eso tratamos de que esto se solucione lo más antes posible el tema del combustible y poder trabajar de una forma con normalidad. Maxi, Cristian está escuchando está claro el panorama ahí desde Salta gracias Nahuel bueno seguimos desde acá está claro está claro ahí el panorama desde Salta gracias Nahuel a ver Nahuel discúlpame 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 el punto ahí principal es hay mucha dificultad y faltante de combustible ahí en el en el interior y fundamentalmente en el norte de la provincia en el norte del país Candelaria así es Maxi está faltando combustible especialmente fue una de las primeras provincias donde se empezó a sentir la falta de gasoil en el norte en Salta en Jujuy en Tucumán donde el transporte es el más dañado ahí hay protesta de todos los sectores y ahí empezaron los primeros cortes de rutas de parte de los camioneros ahí donde vos estás Nahuel es un mercado concentrador es como una especie de mercado central de ahí de Salta exactamente sí el mercado con frutos donde vienen bueno los principales fruteros verduleros de acá de lo que es toda la provincia prácticamente donde todos los días llevan traen lo que es este tipo de mercadería a esta hora como estamos viendo bueno ya está cerrando en estos momentos pero la gente igual sigue viniendo hasta último momento sin embargo algo que se notó como dijo Cristian es el tema de la gente que por miedo a lo que pueda llegar a pasar por especulaciones por la incertidumbre que le genera esta situación por ahí deciden comprar de lo que es mayor cantidad y de esta manera no solo las frutas y verduras sino también la mercadería como por ejemplo arroz aceite y demás productos que ya se vienen sintiendo hace varios días bien Nahuel la verdad que muy interesante lo que contás ahí desde la provincia de Salta yo contaba que hay que definir un poco cuál es la previsibilidad que hay con el tema abastecimiento de gasoil imposible ahora el gobierno lo último que dijo es que dentro de 10 días llegaría el gasoil extra que se está importando y que es lo que están esperando de los distintos sectores especialmente los transportistas para poder tener el abastecimiento necesario pero no está confirmado exactamente qué día Maxi esperame ahí Nahuel porque lo voy a conectar a Alejandro Galeano que es presidente de la asociación de empresas de transportistas qué tal Galeano cómo anda dos cosas queríamos hablar lo primero ahora volvemos con el tema de lo que está pasando con el desabastecimiento empieza a haber desabastecimiento no solamente problemas para la cosecha sino ahora desabastecimiento de algunos productos sobre todo en las provincias del norte por el problema del transporte pero quisiera unas palabras suyas respecto a esta situación terrible el asesinato de un camionero que estaba trabajando llevando transporte de carga ahí en el interior de la provincia de Buenos Aires y asesinado en un piquete de camioneros también bueno primero le quiero aclarar yo soy dirigente de Paitac que es la primera cámara de transporte automotor de carga de 1893 nuestra cámara nuclea más de 6.000 tractores de empresas que están no solo en Buenos Aires en todo el país repudiamos absolutamente todo acto de violencia se imagina usted el homicidio que se acaba de cometer recién en Daró que no conduce a ninguna solución y corta a todo tipo de diálogos que quieren posiblemente establecer el distinto estamento del gobierno con nosotros cosa que no ha sucedido pero si usted me permite el gasoil que nosotros llamamos la sangre que nos circula al no haber gasoil no podemos circular con nuestros vehículos es un ítem más de todo lo que nos está pasando hace más de un año acá hay faltantes de todo tipo una cubierta de 400 dólares está arriba de 1100 dólares hay faltantes de todo tipo más espéreme un segundito Galeano porque me interesa que me cuente bien esto que me está diciendo y también quiénes son los que están ahí en Puente Porredón también quiero que me cuente usted quiénes son los que están ahí pero voy con Fabián Rubino atención último momento Fabián están por dejar el Puente Porredón entonces los transportistas que están cortando desde las 10 y media de la mañana entonces ya llegaron a un acuerdo con la policía de la ciudad que los va a custodiar van a pasar pero obviamente los van a derivar hacia el Paseo del Bajo para que puedan desalojar y tornar transitable el Puente Porredón en el acceso a la ciudad de Buenos Aires vos en este preciso momento entonces un auto que es del gremio del SUTAP entonces va a encabezar esta marcha ahí tenés entonces como los camiones se están retirando en estos momentos del Puente Porredón luego de más de dos horas y media de tener bloqueado la misma el ingreso a la ciudad de Buenos Aires bien Fabián gracias vuelvo con Galeano ¿quiénes son los que están acá en el Puente Porredón? ¿es uno de los sindicatos de camioneros? según informan son sindicatos independientes que están en el marco de la CTA transportista de uno o dos camiones seguramente monotributistas que también están desesperados por la falta no solo de gasoil sino también de insumos nosotros somos una cámara que está a la Federación de Transportistas de FADEAC y que nuclea como ya le dije más de 7.000 camiones en nuestra cámara y que compone el ejido de 43 cámaras de transporte de todo el país lo que estaba comentando es que la falta de gasoil ya está viniendo se está viendo desde agosto del año pasado y que venimos denunciando este hecho a raíz de los faltantes que están habiendo producto de sacar el corte del biodiesel 15% en Brasil lo bajaron a un 5% ahora lo han subido y de la compra indiscriminada y contrabando prácticamente de todos los países limítrofes que se encuentran Brasil Bolivia Chile y Paraguay como le venía diciendo una cubierta que valía 400 dólares hoy están 1.100 dólares no hay usted tiene camiones que le están entregando recién 1.100 dólares que al libre al RU estamos hablando de 130.000 130.000 pesos una cubierta de contado no no bueno entonces eso al RU son 500 eso al RU son 500 dólares sí sí pero hablamos del dólar oficial ¿no? porque es el dólar legal supuestamente está bien lo mismo está pasando pero 400 dólares en su momento hablábamos del dólar también oficial los camiones que usted quiere comprar tienen que tener un año de espera y no hay que no ser ni remolque lo que pasa que si usted no tiene cubiertas anda con lo que puede pero si usted no tiene gasoil el camión se paga entonces el problema radica en que no tenemos respuesta del gobierno del ministerio de transporte ni de ningún todo de los estamentos que lo compone porque si bien nos están diciendo que están llegando los barcos realmente no sabemos cuándo cuántos son y qué es lo que traen porque esos barcos los tiene que descargar en buenos aires llevarlos a la petrolera y de ahí distribuirlos en el interior permítame una cuestión más a ver Galeano espera un segundito ahí porque es lo que yo empecé el programa diciendo algo básico digamos algo elemental en todo el mundo hay problemas de abastecimiento hoy de energía el shock que generó Ucrania y demás tiene en vilo y hay problemas con el transporte y con los precios del combustible en todo el mundo lo que ocurre en la Argentina es que las áreas que tienen que estar encargadas en importar gasoil en este año y es crítico con la reserva del Banco Central que es el Ministerio de Economía con la Secretaría de Energía la Secretaría de Comercio viendo después cómo se distribuye eso en todo el país no salen a hablar y no dicen nada entonces tienen que salir los distintos ministros que no son del área pero que los presionan de todos lados el Ministro de Agricultura el Jefe de Gabinete bueno lo que pasa con Transporte tienen que salir a dar distintas versiones de cuándo va a llegar el gasoil y todo lo que dijeron hasta ahora de cuándo va a llegar el gasoil le erraron porque no son los que están viendo las compras de lo que se está haciendo de gasoil y cuántos dólares hay en el Banco Central para importar entonces acá hay una situación insólita que no se da previsibilidad una cosa es que se diga bueno no hay gasoil bueno cuándo va a llegar exactamente y sobre eso se ajustan los precios o se ajustarán la disponibilidad del combustible en todo el país hay una incertidumbre total sobre esa incertidumbre usted dice no tiene interlocutor que les diga en qué momento esto va a tener algún tipo de solución si yo creo que no está viendo el interlocutor porque realmente ni ellos tienen una información precisa sino que están tirando datos que hay que ver si realmente son ciertos de todos modos usted habla de un mayor consumo en el resto del mundo pero yo no veo que en Paraguay ni en Brasil ni Uruguay ni Chile ni Bolivia esté faltando el único lugar que falta es acá por otro lado usted está exportando a 10 dólares a 15 dólares un barril proveniente de Vaca Muerta el costo perdón y lo exporta a 119 dólares que no sirve para gasol pero sirve para compensar el déficit que debería tener YPF que no tiene su balance general por la importación del combustible a más de todo esto nosotros importamos casi un 30% de combustible de gasol en su máxima cuando tenemos su máxima producción en la época de cosecha si usted le agrega el corte de combustible más lo que se están llevando nuestros hermanos latinoamericanos casi estaría en el abastecimiento de combustible ¿se entiende? Sí, lo que usted está diciendo es Argentina está muy desaliñada con los precios respecto a toda la región y además tiene bueno un problema de precios domésticos respecto a los incentivos para producir acá combustible más lo que ocurrió con el biocombustible que es cierto el año pasado redujeron el corte y este año el año pasado le dieron el ok al lobby de las petroleras y este año desesperados fueron para el otro lado subiendo el corte de biocombustible para ver si tienen más disponibilidad ¿qué está pasando en este momento con el transporte? hay sectores del país donde verdaderamente empieza a haber problemas de abastecimiento de productos transportados correcto usted fíjese que si va a haber la entrada del mercado que hay el mercado de la semana pasada ahora se ve mermado por dos temas no solo los cortes sino porque si usted va a cargar como decía de Salta un cambio de malcarce con papa no lo va a cargar porque ¿cuándo va a llegar? si va a llegar va a esperar a ver qué es lo que pase y se lo manda van a estar 10 días para arribar esto cada vez va a estar más complicado y ¿sabe por qué? también porque los grandes consumidores de combustible de gasoil tienen abastecimiento propio es decir usted compra un tanque completo de combustible viene y PF Yellow Action se lo descarga 37.000 litros y abastece sus camiones no tiene gasto de comercialización y siempre fue más barato hoy en este momento acaba de aumentar otro 4% más el combustible a granel que se suma a lo anterior 130% aumentó el combustible de enero a hoy a granel y 70% el IPF en ruta ¿qué significa esto? que las empresas de transporte no van a pagar de más por cargar sus camiones en su base van a ir al poste van a ir a la estación de servicio ¿por qué? porque los dadores de carga le reconocen el valor del precio que está en la estación de servicio siempre van a decir andar más barato consecuencia menos abastecimiento de combustible más escasez ahora ¿qué está pasando Galeano? sabemos lo que está pasando en las fronteras con desde Paraguay desde Brasil desde Uruguay que cruzan para cargar del lado argentino pero hay un aumento del consumo de gasoil este año fuerte no sé si es 15% o 20% a nivel nacional pero en algunas provincias se ha disparado al 40% creo que todas las provincias del litoral tienen aumento y esto es de fuente de petroleras privadas no de YPF estoy hablando de las otras petroleras privadas dicen se disparó y no tiene lógica el aumento de la demanda de combustible y de gasoil en particular en algunas provincias 35-40% ¿puede ser que haya algún tipo de no sé de especulación de que haya alguien que está comprando gasoil en algunas provincias para obviamente para después venderlo mucho más caro? vamos por parte primero el consumo de combustible actual en este momento es exactamente un 19% más que en el 2019 la pandemia 19% ¿sí? que con el corte del biodiesel y lo que se y lo que se contrabandean porque no es compra acá es contrabando ¿sí? usted va del otro lado mire en Mendoza según la información que tenemos hay un montón de mayoristas que llenan sus tanques y vienen de afuera de Chile y se lo llevan esto lo denunciamos desde enero de este año cuando venían camiones de Paraguay cruzábamos la ruta 14 y cuando llegamos a la ruta 14 se le vendían el combustible en dólares mucho más caro a los paraguayos y a los brasileros y del otro lado si va el periodismo a ver va a encontrar que hay un montón de lugares de negocios que venden el combustible nuestro más barato que ellos pero mucho más caro que nosotros y eso no se llama mayor consumo de los hermanos latinoamericanos se llama listamente contrabando y falta de control total y absoluto y es lo que estamos pasando ahora en este momento o sea lo que está contando usted es que la Argentina tiene totalmente desaliñados sus precios respecto a a los países de la región y que encima nadie controla nada entonces hay contrabando por la frontera de todo tipo eso está contando que agrava el problema de fondo que es que la Argentina necesitaba importar fuerte gasoil en esta época y además tiene un problema de disponibilidad de divisa lo que venimos contando que vienen hoy cerraron todas las importaciones para garantizar solo los pagos de importaciones de energía y de combustibles líquidos desde hace 6 meses que venimos financiando estimo yo un 7 un 8% de la venta de combustible a los hermanos latinoamericanos que cuando nos pasa algo del otro lado nos cobran hasta el último centavo está claro le hago la última Galeano por lo que usted cuenta este descontrol de precio de abastecimiento de los transportistas que piden bueno más tarifa bueno de las empresas que tienen que transportar que a veces pagan más tarifas a veces no todo esto en algún momento va a pegar nuevamente en los precios de los productos que llegan a la góndola totalmente se calcula usted es economista lo debe saber mejor que yo que si creo que entre 4 o 5 puntos de aumento de combustible va a un punto de la inflación nosotros no hablamos de tarifa hablamos de condiciones para trabajar nosotros tenemos que producir no tenemos que especular el transporte es un transporte de alto riesgo nuestro negocio de alto riesgo de uso intensivo de estar con la gente y lo que nosotros necesitamos es producir no tenemos subsidio el transporte de carga debe ser el único no quiero equivocarme que no tiene subsidio ni lo queremos porque el avión está subsidiado el colectivo está subsidiado un montón de transportes están subsidiados nosotros no queremos subsidio lo que pasa es que si no nos dan las reglas claras los insumos que necesitamos que lo queremos pagar ¿cómo vamos a producir para que el país salga adelante? si hoy el 95% de cualquier tipo de mercadería en cualquier transporte se lleva por carretera algo de de la cadena de valor el 95% se lleva sobre rueda si no nos dan para lo que nosotros necesitamos el país no va a salir adelante no va a poder pagar la deuda externa no va a poder pagar el festival de subsidios que tiene no sé si entiende Maximo también me contaban que en esta coyuntura es complejo porque por un lado usinas termoeléctricas las que generan electricidad que pueden funcionar a gas pero bueno hay toda una incertidumbre respecto a la disponibilidad de gas en este invierno entonces bueno también están aprovisionándose si pueden de combustibles líquidos para obviamente seguir generando energía pero eso también está ocurriendo en la industria es decir hay industrias que están en un buen nivel de actividad económica y como ven que en cualquier momento si falta gas son los primeros que cortan están buscando bueno también combustible líquido básicamente gasoil para tener su propia generación de energía y no tener que cortar la actividad entonces todo eso está generando una situación muy compleja de cuello de botella donde todo termina impactando en esto que estamos viendo con los problemas de las rutas y de los transportistas Galeano gracias muy amable es correcto lo único que quiero dejarle aclarado un tema es que no no hay comunicación con el gobierno y el gobierno debería estar sentándose en la mesa las cabezas del ministro de transporte y decirnos realmente qué podemos hacer qué no podemos hacer qué podemos consensuar lo que se puede ayudar porque si no la gente se desespera no tiene el racionalismo como para poder enfrentar esta situación y la desesperación no es buena conducente para nada por eso a través suya Maxi le pido por favor que el gobierno se siente con las cámaras que realmente representan al transporte genuino muchas gracias por transmitir Galeano yo también le contaba que el problema de los ministros de transporte también de las provincias es que no tienen interlocutor en la Secretaría de Energía tiene que importar el gasoil y que les digan exactamente cuándo va a haber gasoil y cuándo no va a haber digamos este es un gobierno que tenemos un problema donde están las áreas compartimentadas y donde efectivamente ocurre esta cosa insólita digamos que ni los propios ministros salgan ministros a decir cuándo va a haber pero no son los ministros del área los que están en la importación día a día del gasoil y los que saben efectivamente qué está pasando con eso no hablan el área del Ministerio de Economía y Secretaría de Energía no hablan Galeano gracias muy amable todas las empresas tienen gracias bueno gracias gracias muy amable gracias a ver paso por lo que estaba pasando ahí en la 9 de julio me estaba llamando Diego a Nicolás qué está pasando Diego a ver sí Maxi mira todo la gente que estaba la columna que estaba sobre la Plaza de la República realizando este acto de la CTA autónoma han comenzado a caminar bajaron a la avenida Corrientes y ahora han comenzado a caminar por Carlos Pellegrini una de las ideas que tenían era ir hacia la zona más de la calle Paraguay allí donde está la sede del Fondo Monetario Internacional pero por ahora se han detenido a la altura de la calle Lavalle así que ahí observás entonces ya se ha liberado un poco más la zona central y neurálgica del obelisco y comienzan a caminar por Carlos Pellegrini Bien Diego gracias cierro con Nahuel Guzmán ahí en Salta Nahuel ¿qué se espera para los próximos días? ¿ha habido repercusiones políticas? el gobernador de Salta había salido muy fuerte en su momento a denunciar estos faltantes de gasoil Claro y en las últimas horas también el gobernador de Salta Gustavo Sáenz se reunió con Juan Manzur allá en lo que es Buenos Aires para buscar exigirle de alguna manera según afirma él una solución y le respondieron que en los próximos 15 días se va a ir solucionando el tema con respecto a acá lo que son las frotas y verduras para ponerte un ejemplo y cerrar Maxi en el campo por ejemplo la papa la bolsa de papa está a 500 pesos y debido al aumento del flete acá prácticamente el precio se duplica Enrique es así el precio de la papa se duplicó con el tema del aumento del combustible una bolsa de papa en el campo está en 400 500 pesos y acá en el mercado hoy día estamos haciendo 950 mil pesos Esa es la realidad Maxi Claro impresionante como ya eso también está entrando en los precios de los productos básicos Gracias Nahuel muy amable Muchas gracias a vos Ahí estaba Nahuel Guzmán Bueno contame a ver engancho esto con lo que dijo Scioli del tema de importaciones Scioli salió a defender fuertemente esta decisión que conocimos ayer a través de la normativa del Banco Central salió a decir que en este país siempre se ha apuntado al modelo productivo y que si ha habido un gobierno a favor de lo productivo ha sido el de Alberto Fernández Convengamos que esta decisión de limitar el cupo de dólares que hay para algunas y para determinado tipo de importaciones y poner un poco freno considerando como prioridad la energía es algo que en la primera reunión que hubo entre Miguel Pese Daniel Scioli y Martín Guzmán ya lo venían conversando y esto de pedirle a las empresas grandes Maxi de que se consigan su propio financiamiento en dólares para no requerir dólares a precio del dólar oficial de las que podrían convertirse en reservas del Banco Central es una idea que vienen trabajando desde el día en que Scioli asumió así que lo que hizo fue salir a hacer declaraciones defendiendo al gobierno dijo que hay algunos tirabombas que apuntan a que va a haber una devaluación y que esto no va a ser así trató de llevar tranquilidad pero bueno lo que te puedo contar de ahora del mercado de cómo están los dólares es que por ejemplo tenemos el MEP en 247 el contado en líquido en 52 y el oficial está en 129 con 75 y el Blue en 237 pesos exactamente insisto el Banco Central dice tomamos esta medida de emergencia ayer compraron 250 millones de dólares y claro cómo no van a comprar si pararon todas las importaciones eso genera también un daño desde el punto de vista de los sectores productivos pero también genera que a los importadores argentinos les corten el crédito comercial al revés de lo que se quiere porque la señal es el Banco Central se quedó sin dólares al tipo de cambio oficial cada uno búsquese los dólares que pueda más allá de que Scioli está buscando proteger a un entramado de pymes definidas por sectores que hasta un millón de dólares de importación por año puedan acceder normalmente como hasta ahora al dólar oficial y no necesiten acceder dentro de 180 días para el resto dicen busquen crédito a 180 días imagínate alguien que va a pagar una importación a 180 días nadie le va a dar crédito a la Argentina a 180 días salvo alguna multinacional con su casa matriz pero el resto de los importadores un chino le dice pagame ya cash a lo sumo alguien que tiene muy buena relación con el proveedor porque es de hace mucho tiempo a 30 días pero eso genera un cuello de botella donde todos desesperados salen a buscar los dólares que hay y eso presiona sobre estos dólares a 250 pesos vamos a ver cómo sigue la cosa en un rato vamos a hablar de las opciones que tiene Alberto Fernández donde no define tampoco qué va a hacer con su ministro de economía y cuál va a ser la política económica volvemos al tema gasoil tengo conectado a a Christian Sanz que es presidente de la cámara de transporte de Bahía Blanca qué tal señor cómo anda qué tal buenas tardes Maxi cómo les va bueno me dicen que usted conoce bien la zona de correcto usted conoce bien la zona donde fue asesinado este muchacho Guillermo Jara en el piquete de de otros transportistas de otros camioneros por tres camioneros ya están identificados y están detenidos qué pasó qué está sucediendo bueno lamentablemente estos piquetes terminan en un descontrol total aquí lo que está pasando es nosotros somos habituales transportistas que utilizamos esa ruta para viajar nuestros camioneros hacia Buenos Aires pasamos habitualmente de hecho ayer había transportistas de nuestras empresas en el lugar cuando ocurrió este desgraciado acontecimiento asesinato digamos de estos individuos que han atacado a un hombre un trabajador que decidió parar un tiempo cansado de seguramente de la ruta de esperar por combustible de esperar por piquetes decidió arrancar y la gente salió a la cacería esto fue un horrible homicidio una cacería la verdad que es una barbaridad no puede suceder yo estaba escuchando recién al empresario Alejandro Galeano que lo conocemos bien es muy respetado en nuestra zona también y coincido plenamente con lo que le está diciendo salvo en una cosa que él dice que el gobierno no nos atiende no tenemos gobierno Maxi no hay más gobierno en este país y pasan estas cosas descontrol total cualquiera mata a una persona por querer trabajar nosotros desde nuestra federación estamos reclamando a este no gobierno que por favor al ministro de seguridad la provincia la nación admite los medios necesarios para garantizar nuestros derechos derechos a trabajar derechos que tenía este joven que asesinaron brutalmente en la localidad perdóneme a ver en ese piquete yo vi algunas imágenes digamos no sé si ahí podemos buscar algunas imágenes del piquete ese de camioneros donde el muchacho bueno se va y lo persiguen ¿cuánto lo persiguen? ¿lo persiguen varios kilómetros? sí eso es lo que destruye la policía lo persiguen a ver cuente cuéntenos exactamente cómo fue porque digo no había policía ahí no había policía controlada no aparentemente no hay no hay por eso pasan las cosas que pasan porque en estos piquetes hay gente que pretende ser más importante que el piquete anterior y demorar más tiempo de lo normal a una persona o obligarlo en vez de estar una hora en Guaminique lo pararon una hora ellos quieren ser más importante lo pararon una hora y media por supuesto hasta hay un audio de la persona que lo agredió que ustedes deberían de conseguir es una barbaridad lo que han hecho con este joven es una barbaridad es un chofer de un camión que decidió trabajar lo mataron por trabajar es un despropósito y las autoridades policiales en este caso no están para custodiar a quien decide trabajar sino para quien decide estar parado en una rotonda interrumpiendo la posibilidad de trabajar el derecho constitucional que tenemos todos de libre circulación y de trabajo más allá aquí esto se ha convertido en una locura no tiene nada que ver el tema de gasoil tenemos una problemática de gasoil el empresario Alejandro Gariano lo explicó muy bien coincido plenamente con lo que él está contando lo explicó muy bien para qué seguir con el tema esto ya es otra cosa que estamos hablando de se trasladó a tarifas se trasladó a ver quién es más importante en qué piquete se puede hacer más daño bueno esto la verdad que se veía venir iba a suceder y yo diría que las autoridades nacionales deberían parar con esto porque va también a peor ahora lo que es terrible ¿a cuánto está de Bahía Blanca donde ocurrió el hecho? de Rosta 278 kilómetros de Bahía Blanca pero le repito es nuestro camino habitual del trasto de camiones que van para el lado de Rosario para Buenos Aires desde Bahía Blanca necesitamos todos los días ese camino lo que usted está contando es que hay algunos piquetes que es tierra de nadie y no hay autoridad policial el que corta ahí es el capanga y el que se siente que es el que impone por la fuerza lo que sea las autoridades policiales están para proteger a los piqueteros no para proteger a una persona como este joven que decidió parar un tiempo y arrancar nuevamente porque obviamente los muchachos que andan en nuestros camiones tienen que cumplir unos horarios tienen que cumplir entregas y están para trabajar no para estar parados tomando vino en la rotonda Sanz buenas tardes Florencia Jalfon los saluda hace un rato desde el sindicato único de trabajadores de administraciones portuarias que están en este momento en Puente Pueyrredón yéndose de Puente Pueyrredón nos decían que ellos no habían estado en Dero ¿quiénes son los autoconvocados? ¿son aquellos que no están representados en las cámaras y reclaman aparte? Claro hay cuatro federaciones en la Argentina FADEAC FAETIL CATAC y FETRA son las cuatro federaciones que están constituidas y que son las que tienen que tratar estos temas el gobierno debe tratar con ellos después hay un montón de agrupaciones que se van como esta que estaban en Puente recién de lo que pasa que el gobierno lo que debería hacer es investigar en cada piquete y poner responsables identificar las responsables y en este caso no solamente haber detenido a las personas que cometieron en la agresión haber detenido a toda la organización que está detrás de esto por eso para entender el panorama o sea para entender un poco mejor el mapa ¿son dueños de camiones? normalmente son dueños de camiones de uno o dos camiones pero también les voy a decir que no todos los dueños de camiones participan de estas manifestaciones algún grupo de transportistas o sea que son los transportistas quieren trabajar no están para estar parados en una rotonda no están para estar parados en una rotonda evidentemente la pregunta apuntaba que cuando le dicen colega al camionero que quería pasar por el piquete no porque el camionero es un empleado y en este caso estamos hablando de los dueños de los camiones yo no sé si era un empleado o tal vez era dueño de su tractor este equipo que pertenece a una empresa que está adherida a la federación de logística faestil es un equipo pero el tractor claramente tiene otro nombre en la puerta y después se puede suponer que también sea un dueño de camión que esté pasando pero no qué importancia tiene ese chofer o dueño es una vida que se perdió por querer trabajar no por supuesto para identificar quiénes son los responsables para poder entender quiénes son los que hoy se están manifestando bueno hay de todo en cada ciudad hay grupos distintos hay distintas federaciones seguramente la gente de Heró no tiene nada que ver con el grupo que está parando ahí en Doxur seguramente no son distintos trabajadores creo que la gente de Doxur mueve contenedores aquí en la gente de Heró es gente que trabaja en el serial pero bueno se van envalentonando y haciendo manifestaciones porque tienen un problema que es el tema del combustible está claro pero esto no lo va a resolver aquí quitarle la vida a una persona así como pasó ayer no tiene ningún sentido no vale no vale un piquete decir como dijo su hermana decidieron en un momento que el piquete era más importante que su vida una barbaridad una barbaridad Cristian Sanz presidente de la cámara de transporte de Bahía Blanca gracias es muy amable no por favor gracias a ustedes ahora volvemos con eso para que cuentes un poquito la carta muy conmovedora de la hermana del camionero que está publicada en Facebook está Pablo Villano que es presidente de Apimiel que es presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas ¿qué tal Villano cómo anda? a ver a ver si puedo engancharlo bien con el audio me está escuchando hola hola ahí le escucho Villano cuénteme bueno ¿qué está pasando con el tema del sector lácteo? ¿ustedes también están con temas de problemas de abastecimiento por el tema de gasoil? sí con el tema de gasoil bueno depende de las zonas depende digamos si es la recolección de leche o la recolección de producto o la distribución de producto pero evidentemente este conflicto se está agravando en función de que bueno obviamente que el gasoil que por lo menos la oferta de gasoil es escasa la demanda es mayor porque como es lógico tanto la producción primaria como la industria y demás tratan de cubirse digamos de comprar quizás un poco más y de estoquearse por miedo a que esto sea grave y esto evidentemente hace que los conflictos estén y bueno y la verdad que en realidad lo que tendría que hacer es aparecer el gasoil pero bueno hoy es un recurso escaso y las empresas cada vez nos están manifestando que tienen problemas de conseguir más allá de que seguramente que se tiene que pagar algún sobreprecio digamos más incrementado en el tema fronterizo que en el centro pero hay una realidad que es esta y bueno y además de eso la protesta de los transportistas que como estoy ahora enterándome costó la vida de una persona la verdad que es lamentable pero en concreto qué es lo que está pasando con el sector lácteo qué es lo que pasa que hay dificultades para recoger la leche de los tambos hay problemas de la distribución de los camiones de las empresas que elaboran para enviarlos a los comercios cuál es el problema sí o sea lo que nos está pasando a nosotros o sea en el transporte obviamente que implica el transporte de todas las mercaderías entre las cuales están los lácteos lo que pasa que en el caso de los lácteos en todos es grave pero en el caso de los lácteos si se sigue agravando la cosa porque no sabemos cómo va a terminar esto vamos a tener problemas en la recolección de leche como vos bien sabés la leche no se puede guardar en el tambo hay una capacidad mínima de almacenamiento y eso hay que sacarlo todos los días y si no lo sacas lo tenés que estirar lo mismo que digamos en los productos hay que llevarlo a la góndola todos los días también requieren frío refrigeración el tema de los piquetes es algo menos grave que conseguir el gasoil porque en definitiva como recién explicaban paran una hora una hora y media digamos no es algo que va a afectar va a afectar en un atraso no más pero no acá el principal problema es que uno por ahí llega con el tanque el camión llega con el tanque medio jugado y va a una estación de servicio no hay y va a la otra tampoco lo que nos pasa también en el caso de los autos pero bueno es mucho más grave en el tema del transporte y en el caso nuestro más grave todavía por ser un producto perecedero claro Villano le hago una última pregunta respecto al tema precios porque yo lo que percibo es ahora vamos a contar lo que está pasando con el tema dólar las restricciones para importaciones del banco central y demás ya los lácteos venían con un aumento de precio importante en el último año por arriba de la inflación pero bueno todas estas cosas también se terminan metiendo en los precios de todos los productos usted cree que también hay de acá para adelante remarcaciones que pueden continuar y obviamente que con un periodo digamos una situación este de inflación como la que estamos viviendo obviamente que esperar a que los precios de los de los productos por más esenciales que sean se mantengan este sin modificaciones es un medio utópico cuando vos decís que el precio de góndola aumentó y quizá aumentó por encima de la inflación te corrijo en el caso de que nosotros somos responsables la parte industrial y productiva digamos el tambo y la industrialización las pymes hasta planchada de fábrica ese precio de planchada de fábrica no estuvo por debajo de la inflación lo que pasa que después tenés la otra parte la parte comercial el remarque que tenés entre lo que vos le entregás la mercadería y lo que sale a góndola más los impuestos obviamente y ahí puede puede haber algún precio ahí teníamos aumento de 65 a 70% de lácteos en el último año cuando la inflación por ahora está en el 60% y incrementando sí bueno por eso que nosotros seguimos reclamando y creo que ahora en el nuevo acuerdo de precios cuidados que va a ser la semana que viene va a estar nosotros pedíamos que tiene que figurar el precio de planchada de fábrica ¿no es cierto? para tener idea de a cuánto uno deja la mercadería en este caso de precios cuidados en la digamos en la puerta de nuestro negocio o de nuestra fábrica o en la puerta del negocio y cuánto es lo que va al público digamos si no si ponemos solamente el precio de góndola y no sabemos quién digamos de cuánto es el porcentaje de cada uno pero obviamente que más allá de estos detalles el problema que tenemos nosotros es el tema de la gran inflación para darse una idea en la única empresa que entrega el cartón este digamos para hacer la leche que es la mayoría de la leche que se vende hoy en Tetra Pak este ya nos anunció un 5% en dólares y en la semana que viene un 8% por inflación o sea un 13% entonces es imposible absorber esos aumentos sin trasladarlo al está claro está claro esos son los insumos de uso difundido en el caso de este lo que usted decía el Tetra Pak creo que es el único productor en la en la Argentina y directamente los precios como el aluminio u otros insumos están dolarizados digamos la lista es en dólares sí sí totalmente no no y no solamente que están dolarizados Maxi aumentan tres veces al año en dólares claro no es que que este está en dólares sino que cuando el dólar se está quieto sigue aumentando en dólares igual exactamente exactamente no bueno pero por eso lo que se está discutiendo ahora es bueno si si va a haber un salto del dólar oficial o no si eso ocurre en algún momento bueno eso va directo a precios entra por los precios de ese tipo de insumos de uso difundido y bueno significa ir a un escalón inflacionario todavía más alto lo que pasa es que bueno yo vengo contando que para que eso no ocurra para que no tengas que devaluar tenés que dar certidumbre porque si se te amplía la brecha los dólares libres terminás devaluando lo mismo entonces es un escenario complejo Villano gracias muy amable ahí está el representante de la industria láctea de las pymes lácteas paso un segundo ahí están los móviles ahí en Puente Porredona y veíamos que quedó el grupo ahí de policía de la ciudad ese es el grupo ah bueno bueno esto es el 9 de julio este se encostó la 9 de julio que se están empezando a a retirar ahí todo el dispositivo de policía de policías que estaban en la 9 de julio por esta protesta que se iba a concentrar en la 9 de julio pero al parecer se ha desactivado y Puente Porredón en este momento quedó liberado Candelaria contame el tema de Lustó hablando de la reunión de Cristina con Melconian y Lustó que la conoce bien a Cristina pues fue ministro de economía de Cristina eso dio mucha tela para cortar decir algo cuando Lustó era ministro de economía de Cristina estamos hablando del 2008 en plena crisis del campo la garátula la otra Néstor Kirchner era el que consultaba absolutamente a todos lo consultaba Melconian pero no salía lo consultaba no sé a Miguel Peirano que fue su último ministro de economía consultaba a Redrado obviamente que era el presidente del Banco Central estaba todo el día en línea con él lo que pasa es que acá Cristina quiso enviar una señal difundiendo que había estado reunida con Melconian y la señal es mirá que veo tan mal la economía que no solamente me reúno con Feletti y con los míos sino que llego a consultarlo a Melconian que está diciendo bueno la discusión que contamos que en la economía argentina hay desecrilos muy grandes que la situación es muy compleja y algo que yo había comentado acá que se discute si hay margen o no para hacer la gran fábrica que era el presidente del Banco Central de Cristina en el 2014 con Kicillof ministro de economía y que en enero del 2014 fábrica toma una decisión que es darle un salto al tipo de cambio oficial devaluar 20% de una vez sube fuerte la tasa de interés eso dispara la inflación del 25 al 40% genera una recesión caída al nivel de actividad en el 2014 pero eso le permite a Cristina recomponer las reservas del Banco Central y llegar de otra manera al año 2015 sin una crisis y poder tener un año 2015 en el cual la economía mínimamente se recupera y se terminan de utilizar las reservas que había en el Banco Central esa discusión yo sé que la han dado los economistas que están alrededor de Cristina el propio Feletti y demás vienen discutiendo eso y de hecho lo están consultando algunos a Fábrega que está hablando de eso también en el espinel del peronismo sobre todo Mansur y los gobernadores lo tienen a Fábrega de hombre de consulta lo que sucede es que ese salto de ver si se puede darle un salto al tipo de cambio hoy poner el dólar a 150 el oficial y de eso como quiere el FMI y como algunos dicen que sería recuperar el atraso cambiario que se generó quedando atrás de la inflación en estos dos años bueno estás con 70% de inflación de piso ¿a cuánto te vas? 80-90% de inflación para que baje el año que viene es una movida difícil de hecho Melconian se lo debe haber comentado a Cristina es como entrar al quirófano y que te anestesien no es una cirugía mayor es 20% de suba el tipo de cambio oficial pero por ahí te despertás salir del quirófano y tenés una situación más complicada de la que tenés hoy entonces ese tipo de discusiones se están dando lo insólito es que el ministro de economía no fije cuál es el rumbo de lo que él quiere de la política económica está callado el ministro y ahora van a ver qué hizo el ministro ayer mientras estaban discutiendo la presión sobre los dólares sobre los tipos de cambio y lo que estamos contando de la brecha cambiaria que se tensiona con los dólares libres casi en 250 pesos fíjate Maxi que uno de los análisis que hace Martín Lustó cuando analiza la reunión de Cristina con Carlos Melconian es como que Cristina Fernández de Kirchner el mensaje que está mandando es soy capaz de hablar con todos menos con los integrantes de este equipo económico actual es como que puedo hablar con cualquier economista de cualquier arco de tipo de pensamiento más ortodoxo más heterodoxo más liberal más progresista pero no puedo hablar con el ministro actual de economía y otra de las cosas que marca Martín Lustó es que dice que Cristina no sabe de lo que habla o tiene un problema de disociación porque dice ella habla de la fuga de la fuga de la fuga refiriéndose acá ya puesto en integrante de Juntos por el Cambio puro no en ex ministro de economía sino defendiéndolo de Juntos por el Cambio dice ella habla de fuga de fuga refiriéndose a lo que pasó con la deuda que tomó Mauricio Macri del Fondo Monetario Internacional pero ella misma en su libro sinceramente cuando habla reconoce que le dijo a Néstor Kirchner que tanto con su dinero personal como que en el de la provincia de Santa Cruz le decía sacala afuera entonces dice que es una incoherencia y le critica a la vicepresidenta por esto pero es interesante el análisis maxi que hace Martín Lustó de el mensaje que envía Cristina Fernández de Kirchner cuando se reunió con Carlos Melconian respecto de el actual equipo económico con el cual ella no tiene ningún diálogo a pesar de que recordemos que al principio Martín Guzmán si gozaba del beneplácito de Cristina Fernández de Kirchner exactamente también Cristina ahora se entiende pero Martín Guzmán es ministro de economía por Cristina tenemos el video de Guzmán esto lo subió Martín Guzmán a sus redes sociales ayer en el día del estatal fíjense la puesta en escena que hace Guzmán bueno típico videito para Instagram videito corto él haciendo de camarógrafo haciendo tipo selfie lo tenemos para poder mostrar como en medio de una situación compleja fíjense a Guzmán junto a Aníbal Fernández a las trabajadoras y trabajadores del estado les queremos mandar un muy feliz día gracias por el trabajo que hacen día a día para construir un país con más oportunidades con más fuerza educando desde la salud también desde la seguridad desde cada área del estado y acá con un compañero muy especial los queremos saludar nunca sucede que se pueden hacer las cosas tan fáciles como cuando trabaja con el personal que conoce las cosas públicas y nosotros apreciamos que todo este personal que hoy se festeja su día conoce las cosas públicas y nos hace fácil poder seguir trabajando con ellos así que el mejor de los deseos y un gran abrazo para todos y en este día especial para las trabajadoras y trabajadoras del sector público acá Meri la secretaria del Ministerio de Economía acompañándonos gracias Meri no por favor un placer un abrazo fuerte a todas y a todos bueno alguien que está digamos acá en la discusión de la mesa del gobierno claro lo ve a Guzmán relajado con Aníbal Fernández por el día del trabajador estatal con la camiseta número 10 ahí atrás en la espalda y la pregunta que se hace es si la señal le queda a Guzmán tranquilo en un tono relajado como habitualmente es el ministro son señales de mensajes a la propia interna diciendo estoy acá tranquilo todos y todas a los compañeros y compañeras es decir sintonizando un poco la idiosincrasia del kirchnerismo pero en un problema muy grave de fondo que es que la economía está con desequilibrios que todos los economistas coinciden desde el kirchnerismo más duro que asesora el Cristina hasta los economistas del otro arco de la Citi Melconian y demás que está atravesando un momento difícil y es difícil en este contexto poder manejar la política económica para que la situación no sea todavía peor es decir que se te desvane el frente cambiario el de reserva del banco central y que ante eso vayas a un escalón adicional de inflación que sería verdaderamente dramático si estamos viendo que está crujiendo por todos lados la sociedad con 70 75% de inflación un escenario en el cual se pega un salto sobre eso no sé 10 puntos más lo que sea sería todavía peor entonces eso es lo que hay que tratar de evitar lo que no está claro es qué es lo que quiere hacer Alberto Fernández insisto no está claro cuál es la política económica que Alberto Fernández quiere defender y esa es parte de la incertidumbre que estamos viviendo y los problemas que estamos viviendo por estos días en el mercado cambiario y los que está viéndose desde el punto de vista inflacionario antes de irnos a la tanda una recomendación Hotel Alto Verde un hotel en que se sabe que no es solamente un lugar para dormir tiene 5 piscinas de aguas termales y su excelente restaurante Gourmet Hotel Alto Verde el mejor 4 estrellas de termas de Río Hondo hace tanto tiempo que no voy a Santiago querido casas más casas menos qué lindas las termas igualito a mi Santiago hace tiempo hace años que no voy a termas no que te digo pero Santiago es de las provincias más lindas que tienen no coinciden con eso no conozco me encantaría sí es muy lindo Santiago y por eso viste se cantan Santiago querido viste y te vas a cualquier lado a París a Nueva York hermoso pago pero casas más casas menos igualito a mi Santiago tanda y ya volvemos bueno qué está pasando en este momento con el dólar Candelaria está subiendo Maxi porque el dólar Blue ya llegó a 238 pesos y el contado con liquidación está en 254 253 con 89 pero casi 254 pesos que es el que usan las empresas para comprar dólares de manera legal a través de la compra de bonos en la bolsa de comercio bueno a ver qué está pasando con el tema de las nuevas medidas esta restricción de importaciones y demás está Horacio Jack presidente de la cámara de motos y también está Gustavo Weiss que es presidente de la cámara argentina de la construcción que uno tiene a pensar que todo el tema de la construcción es no transable pero hay algunas cosas que efectivamente se importan para la construcción y teníamos entendido que había algunos problemas con algunos artículos en particular empiezo con Horacio Jack ¿cómo están viendo el tema de las nuevas medidas de restricción de importaciones para tratar de cuidar los dólares del Banco Central y qué impacto puede tener en el sector? Maxi ¿cómo estás? Mirá son medidas muy recientes que todas las compañías están con sus asesores legales viendo a ver de qué manera se va a seguir con esto van a proceder pero realmente es una medida que puede llegar a perjudicar un poquito más que nada en lo que respecta al precio esperemos que esto no suceda y que se tomen medidas para que realmente los consumidores que acá es lo importante puedan seguir teniendo una moto que en la mayoría de los casos es un medio de locomoción para el trabajo y una herramienta que es muy útil para mover la Argentina hoy ustedes saben que el mercado está creciendo mucho bueno esperemos que esto no perjudique estamos viendo y teniendo muchas consultas de las terminales hay muchas compañías grandes fabricando en Argentina queriendo aumentar la producción local de las motos y la integración así que eso realmente es bueno para en un futuro que se necesiten menos dólares para importar y las ventas de motos venían creciendo fuerte ya habían recuperado por encima del nivel 2019 2018 sí sí realmente venían creciendo fuerte junto con con el gobierno y con con bancos se había hecho una muy buena campaña de financiación que hace hoy puedes comprar una moto con una financiación en ahora 12 en pesos una cuota una cuota fija que realmente hace muy conveniente eso y bueno eso hace que la gente se vuelca a comprar una moto y tener un bien un bien durable así que realmente veníamos muy bien esperemos que esto no nos perjudique Waze ¿qué tal? ¿cómo anda? muy amable como siempre bueno ¿qué está pasando con el tema de la construcción? hay algunos el otro día Claudio Slotny contaba que había algunos productos en particular donde había algunas dificultades algún faltante con el tema de importación sí ¿qué tal Maxi? sí nosotros ya hace tiempo independientemente de las medidas tomadas en el día de ayer tenemos dificultades con algunos elementos que se incorporan en las obras que son importados por ejemplo los rieles de una obra ferroviaria o los elementos de fijación de los rieles las soldaduras o los elementos de una obra eléctrica o de una obra una planta de potabilizadora de agua o depuradora muchos de esos elementos son importados y hoy tenemos dificultades ya desde hace un tiempo como decía y demoras en la importación que hace que las obras se demoran también tenemos problemas de equipamiento vial de máquinas viales que son todas importadas y sus repuestos que también escasean o sea que ante estas medidas nosotros venimos con ciertos insumos que algunas obras necesitan con problemas de importación y en el caso de las obras privadas porque se me están contando que son obras más de infraestructura obras más importantes en general obras públicas nacional provincial o municipal en el caso de las obras privadas también hay problemas con alguna cuestión en particular artefactos eléctricos y demás si aquellas obras privadas digamos del segmento ABC1 aquellas que requieren algún tipo de elementos importados ascensores o efectivamente equipamientos de cocina o algún equipo aire acondicionado especial que sea de importación también hay problemas las obras yo diría de menor envergadura o digamos que no sean tan sofisticadas en general se pueden abastecer en el mercado local y suele puede haber algunas demoras pero en general el abastecimiento está garantizado y cómo está la construcción en este momento habíamos visto una construcción que había recuperado obviamente toda la caída de pandemia el año pasado que después siguió recuperando por encima de eso por encima del año 2019 no vi la última serie pero uno tiende a pensar que ahí se empezó a maicetar qué está pasando hoy con la construcción todavía sigue muy demandada nosotros veníamos el índice más indicativo del sector es si tomamos personal o no veníamos tomando personal mes a mes en abril se amesetó un poco en mayo volvió a recuperar y seguimos tomando un poco de personal la expectativa que tenemos es que no debería seguir creciendo mucho más de ahora en adelante porque primero porque estamos en niveles altos de actividad y segundo porque empieza a haber algunos ruidos diría yo como los que estamos comentando en el tema económico que va a ser del lado de la obra pública tenemos problemas con el gran aumento de costo de los insumos y fórmulas de actualización de precios que tienen todos los contratos que no representan la realidad con estas inflaciones altas y ahí empezamos a tener un problema de marcha de contratos y respecto a la obra privada en la medida que la economía empiece a tener mucho más ruido probablemente empecemos a ver un amesetamiento de la actividad bien obviamente a ver siempre hablamos con los desarrolladores inmobiliarios y demás y nos cuentan que cuando se mueve el dólar bueno ahí se paraliza un poco la actividad obviamente la brecha cambiaria de octubre del 2020 generó un boom de venta de material de la construcción después los precios fueron comiendo a ese dólar que había quedado más tranquilo más estabilizado es así digamos ahí ustedes si ven que el dólar se mueve el dólar libre en algún momento eso empieza a detenerse bueno ahí hay que diferenciar dos cosas que son las grandes obras privadas o los edificios concretamente en las grandes ciudades y la pequeña obra que puede ser refacción de una vivienda o construcción de una vivienda ese segmento la pequeña obra repito ya sea construcción o refacción sigue estando muy demandada basta recorrer barrios de alrededor de las grandes ciudades y uno ve loteos donde hay muchas casas en construcción y también hay mucha refacción de viviendas unifamiliares y el sector está muy demandado los insumos para eso está muy demandado en ese sector la brecha ayuda porque aquel que aquello que tiene la suerte de poder tener dólares la diferencia dólar costo de la construcción en la medida que el dólar aumente lo ayuda en la medida en que el dólar se estanque obviamente lo perjudica distinto es para los compradores o los inversores de edificios o departamentos en edificios ahí sí efectivamente lo que dice la CEDU es verdad en la medida que el dólar se dispara todo el mundo dice no espero a ver yo ahora no invierto ahora me quedo tranquilo prefiero la liquidez veo cómo termina esta historia y después en todo caso retomo la posibilidad de comprar un inmueble así que en ese segmento efectivamente hay retracción es muy interesante lo que cuenta claro en el otro segmento el más pequeño la brecha cambiaria sigue jugando a favor digamos gente que tiene dólares en el colchón los vende y con eso hace la reparación refacción lo que pasa es que claro en algún momento hay que tratar de estabilizar la situación y que la gente pueda en todo caso tener un horizonte un poquito más largo que ocurrió en otros momentos con la construcción en la salida 2002-2013 hubo una salida fuerte para la construcción y no solamente aprovechar un año o dos años la brecha cambiar y ir vendiendo y demás no bueno claramente a ver lo que debía ocurrir en la construcción y en el resto de las actividades económicas del país es que haya estabilidad en el tiempo y un crecimiento normal y no crecimiento por impulso es decir crecemos una barbaridad y después ocurre algún acontecimiento y después caemos una barbaridad y se paraliza todo exactamente claro la construcción como siempre decimos hiperreacción a los ciclos económicos cuando la economía crece normal crece 3% nosotros crecemos 10 ahora cuando cae 3% caemos 10 bueno todos estos movimientos digamos uno tendría que tratar como ocurren las economías más estables de que se permanezcan mucho más normales en el tiempo tanto crecimiento como decrecimiento y evitar estos saltos abruptos porque obviamente este cepo y esta diferencia dólar blue dólar oficial no le sirve a nadie en definitiva gracias Gustavo Wey muy amable el presidente de la cámara de la construcción le hago una última pregunta Horacio Jack me dice ya unos mensajes respecto al tema precios hoy hay precios hoy digo ayer hoy con el tema motos digo porque se paralizó la operatoria estos dos días de comercio exterior de importaciones y estamos con dos días donde se está moviendo un poquito la brecha cambiaria no se sabe bien donde se va a estabilizar hoy hay precios digamos si alguien quiere ir a comprar hoy una moto o ayer una moto hay precio si Maxi hay precios los consignarios se están vendiendo de hecho como te decía hay una buena oportunidad con el tema de la financiación y acá lo que realmente pedimos es que la fábrica que están apostando mucho por Argentina hay fábricas grandes que dan muchas fuentes de trabajo puedan seguir teniendo las autopartes para fabricar esas motos que se fabrican en Argentina y que la cadena de valor es muy importante pero hoy realmente hay motos en stock para entrar inmediata prácticamente de todas las marcas más que nada las fabricadas en Argentina y realmente hoy con la brecha que hay está bueno comprar una moto porque te salen realmente pocos dólares y la financiación está muy por por debajo de la inflación Horacio ya gracias ahí está el presidente de la cámara de motos contando que estaba pasando me voy a ir a una tanda cuando volvamos vamos a hablar un poquito qué está pasando con la tarjeta SUBE que sigue dando que hablar el tema de la tarjeta SUBE y vamos a contar qué hace el presidente acá va a llegar llegó ya llegó de Alemania la reunión del G7 bueno qué es lo que va a hacer el presidente cuando encuentra dos escenarios distintos el idílico en el castillo ese cerca de Múnich en Alemania y cuando llega a la realidad argentina tanda y ya volvemos bueno a ver qué está pasando con la tarjeta SUBE resulta que la unión de kiosqueros de la República Argentina está haciendo paro hoy mañana y pasado para cargar el servicio de SUBE o sea los kioscos están abiertos pero no cargan servicio de SUBE no recargan la SUBE porque están reclamando la rentabilidad dicen que les resulta muy poco rentable incluso van a pérdida dicen con el 0,5% de lo que se carga que es lo que obtienen como ganancia dicen que el mantenimiento del servicio les sale muchísimo más que eso quieren hablar de esto le hicieron una carta al ministro de transporte nacional Alexis Guerrera no les respondió dijeron bueno entonces vamos al paro para hacer este reclamo así que hoy mañana y pasado es decir hasta el viernes no cargan SUBE no cargan SUBE y tenés que cargar o en el celular que hay un sistema que podés cargarlo directamente en el celular o en las estaciones de trenes y de subtes es las dos únicas formas de cargar en este momento hay algunos ellos le llaman los monopolios porque hay algunos locales donde podés cargar igual pero hoy los kiosqueros ellos dicen que son cerca de 100.000 en todo el país no van a recargar está Marcelo Fernández el presidente de Sejera con el tema volviendo al tema importaciones y las últimas medidas del Banco Central gracias Marcelo por atendernos muy amable ¿cómo estás viendo esta dinámica? hay varias denuncias se nos cayó Marcelo Fernández ah no ahí está se cayó la cámara pensé que se había caído del escritorio hay varias denuncias de importadores y demás que ayer y hoy se paralizó directamente la operatoria de comercio exterior que los bancos no autorizaron ningún pago ningún pago de importaciones ayer el Banco Central compró 250 millones de dólares pero hoy los dólares contó con liquidación arriba de los 250 pesos el dólar blue cerca de los 240 es decir empezó a moverse la brecha teniendo en cuenta que el Banco Central no está vendiendo dólares al oficial bueno Maxime todavía no tenemos ninguna noticia de las entidades nosotros que representamos de Sejera que haya habido algún tipo de digamos de freno para las importaciones si nosotros fuimos casi de los pocos no digo que aplaudimos ni celebramos porque ojalá esto no estuviera ocurriendo Maxi lo que está ocurriendo pero bueno evidentemente por lo menos a lo que nosotros veníamos luchando y el espacio que siempre tenemos en tu programa para expresarnos pudimos decir esto que por lo menos se favoreció o se protegió a los empresarios pymes que necesitan la importación como un insumo necesario para su producto final con lo cual bueno hasta ahora nosotros vimos la medida en la práctica todavía había restricciones no estaban saliendo todas las autorizaciones vamos a ver en el transcurso de los días como se venimos viendo y bueno seguramente le mantendremos informados si tenemos digamos quejas o por lo menos retrasos en las importaciones o en el giro de las divisas que están pidiendo las empresas pymes de Sejera pero por ahora no es lo que nosotros por lo menos hemos recogido de nuestros representados yo conté que las nuevas medidas del Banco Central son muy estrictas en realidad parte ya las venía aplicando pero es la forma de blanquear que todos aquellos que quieran importar insumos o productos finales y demás que no sean pymes van a tener que conseguir financiamiento a 180 días que el Banco Central les va a dar dólares oficiales recién a 180 días hay algunas excepciones con el tema de bienes de capital que eso el Banco Central les va a dar el 80% de los dólares cash y el resto cuando cuando llegan acá a puerto para nacionalizarlos y el tema de las pymes que las pymes según en la categoría que se establezca en cada sector hasta un millón de dólares por año van a poder seguir importando con el dólar normalmente al dólar oficial ¿es así? sí, exactamente y hasta un 15% más de los que importaron en el año pasado exactamente bueno, lamentablemente hoy casualmente hablaba con el ministro Scioli y me decía que hubo algunos casos que ya superaron eso vos sabés que hubo aumento de precios esto es público y notorio ¿no? o sea si bien vos importaste un millón de dólares el año pasado en la inflación que hubo en el mundo en dólares y sobre todo en materias primas lamentablemente hace que los importes han subido yo creo que hay que estudiarlo para ver no perjudicar a nadie pero yo creo que vamos a ver como el ruido de la pelota en la cancha Maxi con el transcurso de los días y el transcurso de estos meses nos vamos a dar cuenta realmente si la medida sirvió o no sirvió y si fue realmente útil nosotros creemos en principio que sí que por lo menos nos da tranquilidad pero como te decía me parece que va a haber que sentarse con las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Ministerio de Economía por aquellos que evidentemente han comprado en lo que va de los 6 meses del año y lamentablemente por la inflación por la suma de precios que hubo en las materias primas bueno estos ya se vean casi muy cerca de ese importe con lo cual vamos a estar muy atentos a ver qué podemos ayudar qué podemos colaborar como te dije la idea es que Sejera trate de acercarle las necesidades de las industrias que representamos al gobierno para que pueda ver que realmente no estamos haciendo ninguna mala práctica sino que nuestras importaciones son netamente productivas y son mes a mes para terminar nuestro producto final bien Marcelo Fernández gracias vamos a seguir el tema de cerca ahí está el presidente de Sejera lo tengo a Adrián saque en Estados Unidos atención porque ha habido una noticia que es conmocionante ha habido varias películas donde se ha mostrado esto respecto a inmigrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos y ha habido hecho y ha habido hecho verdaderamente aberrantes pero creo que este es uno de los de los más impactantes Adrián 46 inmigrantes que fueron encontrados muertos dentro de un camión en el cruce de la frontera con México sí desgraciadamente se ha actualizado el número son 50 los muertos fueron 48 encontrados dentro del camión después trasladaron a otros 16 a un hospital donde murieron dos más entonces tenemos que hablar ya de 50 muertes y pueden ser más porque todos los que se encontraban adentro de este camión que había cruzado la frontera entre México y los Estados Unidos y había hecho 250 kilómetros hacia el interior de Texas hasta que fue hallado este camión abandonado con todos los inmigrantes a bordo más de 80 dicen que era y bueno se sabe o se creo la primera hipótesis es que se debe a que se deshidrataron aquellos que se encontraban dentro de este contenedor que lo peor de todo es que estaba equipado con aire acondicionado pero no lo hacían funcionar lo habían apagado porque lo primero que se creía era que no funcionaba pero aparentemente funcionaba y toda esta gente que estuvo que estaba dentro del camión bueno murió o de un golpe de calor o de deshidratación porque no se encontró nada ni una botellita de agua no le dieron absolutamente nada y se cree que anduvieron por cerca de dos días estos inmigrantes que además muchos de ellos ya vienen haciendo otro trecho largo porque vienen de Guatemala y de Honduras y un tercio de ellos era de México también entonces teniendo en cuenta estas condiciones infrahumanas iba a ser muy difícil que pudieran seguir camino porque iban incluso más hacia el norte de Texas según se está investigando ahora pero el tema es que incluso fue fruto de la casualidad que los descubrieron porque la puerta había quedado entreabierta en este camión abandonado pasaba un empleado un trabajador de un negocio de la zona de San Antonio y escuchó gritos y cuando se asoma vio que efectivamente había mucha gente que parecía muerta en el interior llamó a la policía de inmigraciones y los encontró allí bueno inmediatamente iniciaron un operativo y comenzaron por supuesto las repercusiones también este caso como todo en los últimos días se politizó fuertemente el gobernador de Texas Greg Abbott republicano lo culpó a Joe Biden dijo estos son tus muertos son sus muertos señor presidente porque lo acusan de dejar en su administración la frontera abierta o con una política mucho más laxa en materia de controles de lo que era en la época de Donald Trump y Biden no respondió a esto sino que culpó directamente a la mafia del contrabando de personas que según dijo hacen miles de millones de dólares y hay que controlarlos de una manera mucho más estricta pero sobre todo privilegiando la fase humanitaria de todo este desastre de que como se llama se producen con la inmigración ilegal en cuanto a pésimas condiciones de vida que bueno el año pasado por ejemplo que fue el primer año de la administración Biden cruzaron la frontera y fueron interceptados de manera ilegal un millón setecientas mil personas este año creen que van a ser más de dos millones dos millones cien mil para que tengas una idea en marzo nada más hubo doscientos veintiún mil trescientas tres intercepciones le llaman no le quieren llamar detenciones que por la ley todavía vigente en la época de Trump lo siguen mandando de vuelta al otro lado de la frontera de México pero no hay una solución a la vista y si la posibilidad es que este tipo de casos sigan sucediendo en este caso no es que fue detenido el camión sino que lo habían dejado ahí abandonado con la gente adentro encerrada lo habían dejado lo habían dejado lo habían dejado sí parado aparentemente estacionado y el conductor no estaba de todas maneras detuvieron a tres personas vinculadas con con este camión no especificó la policía si se trataba del conductor o de gente que estaba haciendo este entre comillas trabajo de llevar a los inmigrantes ilegales al interior de los Estados Unidos pero no la verdad es que fue fruto de la casualidad y bueno lo que siempre el hallazgo y lo que siempre uno se pregunta es cuántos camiones de estos han efectivamente logrado entrar después de no sé pasar las migraciones no se sabe de qué manera ¿no? ¿no hay información si son todos adultos edades? no se conoce más nada sí había de los internados hay información nada más que en su momento eran 16 viste que fallecieron dos cuatro de ellos eran menores de edad qué terrible eso sí trascendió entre lo demás estamos esperando las identidades de los fallecidos que se cree que la van a dar esta tarde no es terrible y en la política norteamericana se están tirando con todo la verdad que se dicen barbaridades obviamente lo que contamos que ha generado todo el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el aborto ha agudizado también la grieta pero veo algunos dirigentes de los republicanos diciendo que directamente que Biden es un presidente ilegal que hubo fraude en las elecciones cuando el que está siendo juzgado ¿no? y puesto en la mira con el tema del asalto al Capitolio el 6 de enero pasado es Donald Trump o sea una situación muy compleja porque de un lado y del otro se tiran con todo fijate que este no reconocimiento del presidente Joe Biden como tal como presidente legítimo viene de una declaración oficial del partido republicano de Texas justamente es muy fuerte no es que es una claro no es que es una carta que escribieron algunos no no es una declaración oficial casi al borde de la secesión ¿no? pero eso no es el partido digamos no es el gobierno de Texas pero de todas maneras si son banderas que se están agitando ¿no? no no es muy fuerte y además se ha generado también el partido republicano que es el gran old party el gran y viejo partido el originario también posturas que yo te diría rozan con el fanatismo que hemos visto acá en algún sector político en los últimos años pero liderado por Trump ¿por qué? porque en los hearings aparecen algunos dirigentes y funcionarios de estados republicanos diciendo acá no hubo fraude me pueden decir cualquier cosa pero no hubo fraude las elecciones se hicieron correctamente y los seguidores de Trump y algunos diputados representantes que están alineados con Trump lo llaman rino a los a los dirigentes del partido republicano que defienden la institucionalidad lo llaman republicano solo de nombre ¿no? Republicans in name only es decir diciendo que no son verdaderos republicanos es decir una cosa terrible ¿se acuerdan como en su momento estaba la pelea acá entre los peronistas los kirchneristas que decían que los peronistas eran traidores a la patria cipayos algunos bueno lo mismo está pasando en este momento dentro del partido republicano si si la radicalización justamente da sus frutos en las redes sociales ¿no? este tipo de posturas siempre donde las opiniones son muy concentradas la gente apoya lo que quiere apoyar lo hemos visto también con el caso de los antivacunas que era totalmente irracional y sin embargo prospera es un caldo de cultivo donde ahí tienen cierta supervivencia o asidero que no es más que el apoyar las opiniones los unos de los otros ¿no? sin ninguna ningún tipo de autoridad moral o visos de realidad pero sin embargo bueno en el partido republicano sí cada vez hay más emergentes que son radicalizados de hecho el gran contrapeso la gran competencia que tiene Trump dentro de el partido republicano es otra persona radicalizada es el gobernador de Florida Ron DeSantis que quizás sea más extremo que él todavía además es más joven ¿no? o sea no es una figura moderada sí, sí, sí la verdad que son tiempos turbulentos también para la política en Estados Unidos Adrián, gracias como siempre impecable Adrián Sack desde Estados Unidos rápidamente ley de alquileres ley de alquileres estábamos esperando se iba a tratar el jueves o por lo menos la intención de la oposición era que se tratara el jueves porque recordemos que la oposición había logrado un dictamen de minorías pero es el que parece que podría salir en diputados no en el Senado y lo que están intentando es que un poco se vuelva atrás a como estaba la ley antes de esta nueva ley de alquileres que es que directamente puedan negociar el dueño y el inquilino el tiempo que les parezca cada tres meses cada seis meses cada un año y que la actualización también sea bajo el acuerdo de los dos que no están en igual condición así que será te diría más bien como quiere el dueño y cerramos con el mercado cambiario Cande el dólar el blue sigue igual Maxi está cerrando cerca de los 238 pesos ya cerca de las 3 de la tarde el contado con liquidación bajó un poquito está en 249.54 bueno ahí está hay una cosita para contarte que el ministerio de transporte va a recibir hoy a las 4 a federaciones de transporte para hablar del tema gasoil va a recibir a FADEAC a FAETIL a FETRA y a CATAC que son 4 cámaras 4 federaciones perdón después van las cámaras para ver si pueden solucionar el tema de la protesta del sector del transporte por el faltante de gasoil ahí está reunión de último momento ya se quedan con Mariana Contartesi y con Roberto Funes gracias a a Baronil ah pero bueno mirá lo que está hecho un señor Roberto hoy impecable pero formal Robertito cambiaste el color de saco vos te voy a saludar no 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 pero 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 hoy no tenés la corbata colorida no no hoy no hoy me vengo hoy es monocromático todo azul viste que es el azul diplomático esa es la cosa está muy bien hoy vengo con el este me gusta mucho ese te lo quedás o lo devolvés y el de ayer también te lo quedaste ah mirá como estás mirá como estás agarrando canje mirá como aprendió de repente con la pincha se quedan con Mariana se quedan con Mariana y con Roberto nosotros nos reencontramos mañana chao y Sipta nota e y y y y y y y